Donde están de esta manera sus primeros pasos internacionales, deja por todo lo alto a su amada Venezuela. Bienvenido David Bravo, un fuerte aplauso para recibir a esta venezolana. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, agradecerles por la invitación. Y nada, pues aquí estamos y de verdad muy agradecido con ustedes porque son una gente muy amable, un gentilicio hermoso. Así que muchas gracias por el recibimiento. Máster José Iglesias. Gracias David Bravo. Bienvenido a este programa que se emite desde Guayaquil, Ecuador, para todo el mundo. Buenísimo. Nos escuchan en nuestro reproductor de nuestro portal y nos ven también por Facebook Live en este momento. David Bravo, el príncipe de la salsa romántica. ¿Quién lo calificó así? Bueno, pues eso se lo debemos a Michel Blanchard. Sí, gracias a Dios, pues yo digo, bueno, que los hijos de Dios somos príncipes y pues como hijos de Dios, pues yo creo que ese es el género que me ha destacado. Y pues ya lo de príncipe, bueno, yo se los agradezco realmente al público que también me ha dicho de alguna manera cariñosamente así. Sin embargo, pues aunque uno tenga algo de realeza, por lo que ya les dije, que somos hijos de un Dios, pienso que en la humildad y en el corazón del acercamiento que tengamos con el público, pues es donde está el verdadero amor, más que de un nombre que te puedan llamar. David, ¿por qué Venezuela no generó más príncipes de salsa romántica? Me puse a leer un poco, revisé un poco, he conversado también acá con nuestro compañero de mesa, José Argudo, y veo que como que al venezolano siempre le gustó más la salsa clásica, la salsa gorda. ¿Por qué no generó más artistas como David Bravo en esto de la salsa romántica? Mira, fíjate, es una muy buena pregunta, y créeme que yo también estuve un tiempo analizando lo que era el mercado, justo antes de sacar mi primera producción en salsa me tocó como que ver el mercado venezolano, salsero, como estaba. Y fíjate que yo encontré, particularmente en un estudio que yo hice, encontré que habían dos generaciones, y estas dos generaciones están separadas que casi de 20 años la diferencia, las dos generaciones salseras. En la primera generación nos vamos a encontrar orquestas como Los Adolescentes, el mismo Oscar de León, que forma parte también del Solero del Mundo, que forma parte de esa orquesta, y así como ellos, pues otras orquestas también que quizás no han tenido ese renombre, pero pues pertenecen allá a nuestro país, como es el caso de La Dimensión Latina, por ejemplo. Y así como eso, bueno, pare usted de contar. Luego nos encontramos 20 años de silencio musical en el sentido del género de la salsa. Y entra en el mercado una salsa llamada la salsa monga, que nosotros le decíamos salsa monga porque era una salsa muy lenta, demasiado lenta. Eso fue como un intento de hacer una fusión de balada con... Bueno, en Puerto Rico se trabajó la salsa monga mucho. Bueno, fíjate. En Puerto Rico se trabajó mucho. Fíjate, pero en ese periodo que te estoy hablando de esa segunda generación de la que te estoy mencionando, hubo mucha escasez de calidad. Entonces salió una generación que sí, que bueno, que de alguna manera la pusieron por allí y entonces se encontraron como que dentro del género esas dos influencias. Más sin embargo, esa escasez de calidad en cuanto a producción, en cuanto a letra, en cuanto a muchos elementos que tenía la salsa, que tú me mencionas, la salsa gorda, que podemos ver en esa salsa. Al haber esa escasez, esta segunda generación no trascendió de tal manera. Pero a pesar de que había muchísimos intérpretes, y los hay todavía, pues pienso que de alguna manera este tipo de salsa no se pudo mantener en el tiempo al no tener toda esa serie de elementos que tenía la salsa anterior venezolana y que esta de repente no terminaba de cuajar. Entonces yo pienso que tiene que ver mucho eso que te estoy mencionando en este momento, esa diferencia de generaciones, la falta en ese momento de calidad, de producción, pues pienso que de alguna manera influyeron sencillamente directamente en la salsa venezolana como tal. Sin embargo, para terminarte en la idea, sin embargo, hubo quienes se dedicaron a hacer producciones de calidad por encima de la escasez que había en ese momento. Y pues yo una de las cosas que he hecho, pues, y a las cuales me he dedicado y a las cuales me he enfocado es que sencillamente mi salsa tiene que ser de calidad, sea romántica, sea gorda, o sea como sea, dentro del género debe haber calidad. Ahora, Ildemaro, Ildemaro lo ponemos en la primera o en la segunda generación, porque en la primera era una salsa erótica. Claro. Pero ahora todavía está sonando Ildemaro. Sí, claro. Pero hace su show y sus cosas, a pesar de su edad, obviamente. Hemos alternado, hemos alternado cualquier cantidad de veces. Sigue haciendo la salsa romántica. Sí, por supuesto. Un poco menos, porque ya es cuestión de que, y yo creo que es cuestión ya de nosotros, los años, pues, obviamente no es lo mismo tener 20 años a tener 40, 50. Pero yo recuerdo que era un máximo exponente en su época, Ildemaro. Por supuesto que sí, Ildemaro, Ildemaro, Ildemaro. Fue una referencia. Ildemaro Franceschi. Ildemaro Franceschi, correcto. Mis buenos amigos, mis grandes amigos, por cierto. Y todavía están vigentes en la palestra musical venezolana. Bueno, pero fíjate que por eso que te decía, por eso que te decía que la primera salsa sobrevivió a todo eso por la calidad que tenían, tanto como en el intérprete, como a nivel de producción musical. Era la época de Santiago también. También. Y fíjate que... Siempre se asoría de alguna manera esa influencia. Sí, señor. Correctamente. Es así. Entonces, esta primera salsa, que me dice mi amigo Iglesias, esta primera salsa se ha mantenido en el tiempo, mientras que la segunda generación ha tenido solamente un tiempo, que es el tiempo que se presentó. De alguna manera hizo un pequeño boom y luego pues se volvió a apagar y no se volvió a encender. ¿Y por qué? Precisamente por eso, pues porque la salsa tiene una característica y es que los temas buenos se mantienen en el tiempo de tal manera que se convierten en clásicos, como es lo que está diciendo mi amigo, que, por ejemplo, Ildemar o Erick Franceschi, por su calidad, por su exponencia dentro del género y su interpretación, sencillamente, pues hace que los temas se conviertan en clásicos. Y esa es una característica de la salsa como tal. Y de esta nueva generación, de pronto se me ocurre y digo, salserín, porfibaloa, ¿sí? Más o menos se alinean en lo que le ha faltado a Caracas, le ha faltado a Venezuela, en esa identidad mismo de lo que es la salsa romántica. Yo pienso que ellos marcaron también su etapa y también, si podemos hablar de las dos generaciones, ellos entran también dentro de la primera, en el coletazo de la primera, en un coletazo ya de lo último que salió de esa primera generación, entra salserín, entra mucho eso. Pero yo pienso que más allá de eso, pues también hubo un pequeño detalle en cuanto a la cultura del venezolano como tal, pues lo que era la música antes era mucha prioridad, sin embargo, pues pienso que también eso tiene que ver un poco también con el gobierno y con todo lo que gerencia a Venezuela o a cualquier país en realidad, pues, porque yo pienso que, pues, si los gobiernos o los gerentes de los países pudieran, de alguna manera, invertir en música, estoy seguro de que no solamente Venezuela, sino cualquier país sería potencia musicalmente si lo pudiéramos ver así, enfocadamente. Ya, David Bravo ya está listo, se metió este mercado. ¿Y qué aceptación tuvo en su país David Bravo? Mira, yo considero... Hablando la plena. Si me pones a ver desde afuera, si me pones a ver desde afuera a David Bravo, el concepto musical como tal, porque era, era, fíjate, era traer, tratar de traer calidad, tratar de traer elementos, por ejemplo, yo empecé, oíse mis inicios dentro de lo que era la balada y tú comentaba, Nancy comentaba de cuáles eran mis inicios, grupos de voces, este tipo Voice to Men y todo este tipo de cosas, esas raíces negras como tal, me las traje, pues, a la salsa y el romanticismo de las baladas, las dejé en la salsa plasmada sin perder lo que es la clave y sin perder lo que es los elementos de la salsa, por supuesto. O sea, hay cualquier cantidad de... Eso es una escuela, es una escuela. Por supuesto que sí, grandes músicos, de hecho ahorita... Grandes músicos y cantantes. De hecho ahorita, pues allá en Bogotá, pues está la orquesta base y creo que tengo dos o tres músicos de lo que era Huaco, pues, en su pleno y pues ahí están y son los que me acompañan también con la orquesta ya en Bogotá. Ahora, Venezuela tiene unos muy buenos exponentes de salsa, pero el problema es político, sobre todo, porque si tú no estás a favor del gobierno, te ponchan la carrera. De hecho hay un evento que llama Corazón Salsero y tú analizas ese evento, lo mismo de siempre, empezando por el animador, el organizador, que es sumamente afecto al innombrable y pues eso hace un daño terrible a la música, hace un daño terrible a todas esas orquestas que quieren surgir, la política, lamentablemente. Bueno, justamente eso era parte de lo que te mencionaba cuando hablaba de los gobiernos y todo ese tipo de cosas. O sea, bueno, si tú perteneces a mi bando, pues yo puedo decir que tienes talento, aunque no lo tengas. Y pues realmente la verdad no es así, esa no es la realidad. La realidad es que hay talento, hay personas con talento y que lamentablemente no tienen los medios o no tienen la educación que debería ser proporcionada por el Estado para, de alguna manera, el que no tenga los recursos, pues que pueda llevar a realizar su carrera o llevar a desarrollar su talento como tal. Sin embargo, pues ahora, por eso que te decía que ahora estos últimos 20 años de Venezuela hay una decadencia total y absoluta, no solamente cultural, política y económica, como ya lo conocemos, sino de valores y de ética. Pues la idea es trabajar y hacerlo bien. ¿Usted cree entonces que siendo Venezuela un país salsero, pero muy salsero, usted cree que también Venezuela, con problemas políticos o no, ha permitido que esto de la salsa se tanque un poco en lo que es Latinoamérica y todo aquello? Pues sí, definitivamente que sí. Venezuela siempre fue una plataforma para diferentes artistas, no solamente venezolanos, sino de todo, pues de México. El mismo Ricky Martin hizo carrera allá en Venezuela y de Venezuela, pues es de donde se catapulta hacia México y así sucesivamente. Exactamente, entonces Venezuela es una capital o satélite, para decirlo de alguna manera, potencia de la música. Entonces, al faltar Venezuela, seguramente va a faltar una plataforma donde se presenten artistas internacionales y obviamente nacionales. Oye, y todos los jóvenes que presentan mucha fortaleza en esto de la música, del canto, ¿qué está pasando en Venezuela? Está pasando que hay un deterioro por causa política económica actualmente, actualmente. Entonces, al haber ese deterioro, no tener los medios o los recursos, pues no solamente se estanca, sino que se alarga y pues solamente los soñadores sobreviven a eso, la verdad. Eso es así, porque solamente un soñador es capaz de arriesgar y de dar el todo por el todo para poder conseguir su sueño. Porque si nos fijamos en la realidad que tiene Venezuela ahora mismo, pues obviamente sería imposible. Y no ganan nada los músicos, ni los cantantes. Ganan, da tristeza ver el valor que tienen los músicos, porque están cartelizados los precios. Yo he hablado con muchos músicos, tengo muchísimos amigos, cantantes que dirigen orquesta y me dicen, coño hermano, busca una manera, búscame una cuestión en Ecuador. Ojalá uno pudiera hacerlo. Es duro, es duro, es duro. Ver la desesperación. Es decir que Jorge y David, ¿se terminó mucho la vacilada en Venezuela? Muchísimo, diría yo. O sea, no muchísimo. Yo te diría que hoy en día Venezuela no sale a eventos, ni siquiera los proporcionados por el mismo gobierno para conveniencia de ellos de llamar público o mantener un público que no existe. Pues ya la gente dejó de hacerlo. Por ejemplo, lamentablemente, pues yo ya no estoy radicado en Venezuela, yo tengo más de un año que estoy radicado en Colombia. Pero estás en contacto con... Por supuesto, con amigos, con familiares, medios cercanos y pues con cantidad de colegas y cuestiones que ahora mismo se sienten. Hace dos años, por ejemplo, se sentía un ambiente medio hostil. Tú estabas allá en Venezuela. Sí, yo me vine hace dos años, un mes. Bueno, y había un ambiente hostil por todas las cosas que estaban pasando. Todo el mundo estaba como de mal humor. Pero ahora, ahora mismo, pues la gente lo que tú puedes percibir en el ambiente es tristeza. Vamos a que Michelle habla con el duro allá. Tú sabes a quién me refieres. Y aparte la inseguridad, porque eso es importante. Eso es otro. La inseguridad es bárbaro. Que también evita. Por ejemplo, la mayoría de las fiestas son entre las 12 y ya pues de ahí se prende. Vamos a un ejemplo. Y que Michelle hable con el duro allá. Ya. Sí, habla con el duro, chévere, va a haber seguridad y todo. Y quiero trabajar solo con artistas de Venezuela. Y lo voy a hacer en la mejor plaza de Caracas. ¿A quién llevo? ¿Qué tiene Venezuela en la actualidad? Voy a presentar lo mejor. Lo mejor, bueno, pues. Ya habíamos mencionado, algunos de los nombres son Erick Franceschi, Ildemaro, Marianela, que es la pionera de la salsa romántica, no solamente en Venezuela, sino en toda Latinoamérica. Es la que introduce, de alguna manera, la salsa romántica femenina. Tienes también a Óscar de León. ¿Viene Marianela? Sí, viene. Óscar de León. Óscar de León. Tiene la orquesta adolescente. Pero ¿y toda esa gente está en Venezuela? Bueno, algunos están, otros no, otros no, pero pues a la hora de conciertos, tú sabes, pues que nos llaman de cualquier parte del mundo y nosotros vamos, pues. Y más si te lo pide el duro, pues, ¿no? No, pero fíjate una cosa. Ahora, ya, si me dices de conciertos para el pueblo venezolano, pues obviamente uno, yo por lo menos lo pienso. ¿Sí me explico? Porque una cosa es, y te voy a poner este ejemplo, vamos a mencionar el Suena Caracas, que tú acabas de mencionar, Jorge. El corazón salsero. El corazón salsero. El supuesto corazón salsero. Eso fue algo que es un partido político también, para que se mueva a través de la salsa, porque tiene seguidores, la salsa en Venezuela, y siempre la ha tenido a través de la historia. Entonces, pues ellos saben cómo se mueven las masas. Entonces, bueno, llamo a los líderes y con los líderes ya me llevo. La estrategia para adormitar al pueblo. Pero, por ejemplo, David Bravo nunca se presentó a un corazón salsero, siendo venezolano y siendo uno de los más sonados en mi país. Y eso te lo puedo decir, no yo, cualquiera te lo puede decir. Mi Eterno, por ejemplo, fue lanzado como mi tercer tema promocional, por cierto. Yo en menos de seis meses hice el lanzamiento de tres temas. Y en seis meses mi Eterno estaba primero en carterelas, no solamente en radios conocidas, sino en radios que no te dan entrada por payola. Entonces, fue tanta la acogida de mi Eterno que tuvieron que darle entrada obligatoria sin pagar payola. Entonces, lo que yo te decía es que si a mí me llaman a hacer eso, que ya lo hicieron, y me dicen a mí que yo tengo que decir que Maduro es el mejor y que eso, yo lo siento, no voy. Pero si me dicen a mí, vas a hacer, te va a contratar el gobierno, pero lo vas a hacer para el pueblo sin ningún compromiso político, pues obviamente voy. Porque de esto nosotros vivimos y con esto nosotros pues alimentamos a nuestras familias. Y así como eso, pare usted de contar. Entonces, son dos cosas que uno la tiene que poner en la palestra, o por lo menos yo lo hago, antes de hacerlo. Entonces, sí, te firmo un contrato, pero ese contrato tiene que estar especificado, que yo no tengo ninguna tendencia política, o por lo menos no a favor del gobierno. Bueno, hablamos de su perfil, de su estilo, nos referíamos solo a Venezuela, pero parece que la salsa romántica también como que está muy apagada. Ya no lo escucho mucho a Nino Segarra, a Edi Santiago, que al mismo Jerry Rivera y tantas cosas así. ¿En qué ha afectado esto? ¿En qué afecta a la...? Sí, esto de la salsa romántica. Bueno, pues que las nuevas generaciones no se nutren y al no nutrirse, pues obviamente como cualquiera que no se alimenta, pues o ocurre una desnutrición o sencillamente llega a la muerte, porque pues no se alimenta. Entonces, todo tiene que ser, como les decía, alimentado desde la matriz, desde la raíz, en estos casos desde los países. Pareciera mentira, pero sí es así. La gerencia de un país debe velar por todas las cosas necesarias para que un país se desarrolle, no solamente culturalmente, musicalmente, a nivel de estudios, de universidades, de todo ese tipo de cosas tienen que estar planteadas de alguna manera para que ese pueblo pueda tenerlo. Sí, pero David, a la final yo me pongo a pensar y digo, por el sector de allá, hablo República Dominicana, hablo Puerto Rico, acá hablo Colombia, hablo Perú, qué sé yo, Ecuador. ¿Será que de pronto aquí en este sector el reggaetón y otros ritmos fueron ganándole el espacio, esto de la salsa romántica? Y hablo acá en mi país que la salsa urbana, que también le llaman salsa romántica, que no coincido mucho, ha ganado el espacio a lo que ustedes hacían. Definitivamente sí, y te voy a explicar por qué. Te agradezco. Porque también, aparte de este elemento, es necesario otro elemento, y el elemento es cómo nos unimos. Cómo nos unimos. Por ejemplo, el fenómeno del reggaetón sale a raíz no de las riquezas ni de la economía que tenía cada uno de esos reggaetoneros, por ejemplo, en Puerto Rico. El reggaetón toma las calles es por la unidad que ellos tenían. Y entonces se convirtió en un gremio, y desde ese gremio proyectaban hacia los barrios, que era donde estaban las masas, y la popularidad se toma desde ahí, desde esos barrios, y desde ahí se proyecta. Pero fue a causa de qué, de la unidad de más de 50 reggaetoneros que decidieron formar un gremio y hacerse respetar o valer, mejor dicho, de ese género como tal. Y entonces lo que te decía es, ¿por qué es necesario tener personas que proyecten o que de alguna manera dejen un piso para las futuras generaciones? Porque sencillamente si no lo hay, y no hay esa unidad, pues no hay forma de escalar o de subir o de dar a conocer el género que sea, o la rama del género que hayan decidido. Porque a la final también el reggaetón, si sabías, y esto no sé si estaré bien diciéndotelo, pero te lo voy a decir, el reggaetón también es raíz de la salsa. El reggaetón, pues si tú te vienes, te afincas en el ritmo. Te vas a dar cuenta que eso tiene que ver con la clave de la salsa. Ahora, que hay variaciones, sí, obviamente. Pues a medida que van naciendo las futuras generaciones y que van haciendo, pues tienen que meter la esencia de lo que ellos traen. Todos los seres humanos somos diferentes los unos de los otros. Y ese solo hecho, ese solo hecho, tiene que darte algo distinto de lo que tú hagas. Incluso dentro de tus temas, tú tienes un tema fresco, de calidad, innovador, que se llama Un Nuevo Amor, que también es algo de urbano. Pues fíjate una cosa, Un Nuevo Amor es una balada que yo compuse cuando hacía balada. Y aparte de, yo digo que lo más innovador que tiene es que es un tema hecho para Dios en su principio y llevarlo a la salsa y meterle la esencia de lo que yo venía, o de lo que venía trayéndome a la salsa, pues le dio un color y un matiz diferente. Entonces es como que escuchar un tema hecho para Dios, pero con ganas, tú no sabes si de bailarlo o de pararte a alabar a Dios, porque eso era lo que yo deseaba hacer. Y creo que lo logré. Usted tiene un año en Colombia. Ya. Y no se le ha pegado un poquito de hacer para innovar, para entrar al mercado, este competitivo, meterse un poquito a la salsa choque, a la salsa urbana, que tanto lo hacen los colombianos. Y antes que me responda, David, vamos luego a que le anuncie su cancioncita que ha pegado y sigue pegando mucho. Y hacemos cambio en este equipo, en esta mesa. Vamos a descansar Nancy, Jorge y José Iglesias. Y regresa a Liga, José Argudo y Cristian Muñoz. Mira el lujo que nos damos. Aquí es un equipo completo. Tremendo. Ese es bueno. Debemos estar en el Mundial en Rusia, ¿no? Te pregunto, ¿no se te pegó un poco estando ya en Colombia? ¿Vives en Colombia? Sí, claro. Porque esa es la característica ahora de los colombianos también, pues, ¿no? Sí, fíjate que la salsa choque nace en Colombia, creo que en Tumaco, si no me equivoco. Claro. Y pues de ahí se va a varios lados. Pero fíjate una cosa, la salsa choque nunca llegó a Venezuela. No, no. Nunca, no ha llegado a Venezuela. Y si llega, no creo que entre. No perdura, es verdad, sí. Entonces, fíjate una cosa. Yo, para responderte más precisamente la pregunta, la escucho. Porque sí, obviamente, al estar en Colombia, pues, se escucha. Y uno, pues, de alguna manera, sí, tiene que oírlo. Pero de plantearme hacer una salsa choque, si me lo propusieron, pues, no decidí hacerlo, pues, porque pienso que me va a desenfocar un poco de lo que yo deseo hacer y de lo que quiero. Y de pronto funcionarla, funcionarla, con algún duro. Pudiera ser, sí. Funcionarla de pronto. Por supuesto. Que alguien... A tu estilo y luego... Sí, claro. Sí, sí. Porque eso estaba muy pegado ahora a la función, ¿no? Pero podemos hacer... Tiene que ser un tema bien convincente para que te cuente. Por supuesto que sí. Porque decía el maestro Sergio York que quien no funciona ahora permite que la salsa siga yendo hacia abajo. Decía el mismo maestro Sergio York. Quien no funciona. No, quien no... Quien no funciona, perdón. Entonces, por eso que tratamos de hacer algo, ¿no? Sí, eso... Hace poco Andy Montañé estaba haciendo algo en Puerto Rico con los reguetoneros y todo eso, ¿no? Lo acaba de hacer Víctor Manuel, etcétera, etcétera. Bueno, pero has tocado un punto muy, muy, muy bueno. Fíjate que los nombres que dijiste son personas que de alguna manera ya tienen una línea y que nosotros los conocemos con una identidad musical como tal. Entonces, cuando ya tú tienes una identidad y las personas conocen tu identidad, aunque tú llegues y te pongas una peluca, pues van a saber que eres tú. Entonces, es diferente a cuando de repente una persona no conoce de alguna manera lo que tú vienes haciendo, tu identidad musical. Por ejemplo, yo pudiera decirte esto acá. Mi Eterno, pues aquí, según lo que he sabido incluso de amigos, pues estuvo un boom hace tres años fuertemente y yo pues no pude venir para eso. Bueno, vine a Quito, sí, a un concierto, pero fue un concierto privado y pues ya de ahí otra vez a Venezuela y de ahí a Colombia y pues así he estado. Pero tú no pudieras decir ahorita cuál es mi identidad musical si no has conocido mis otros temas. En Venezuela, por ejemplo, sí saben cuál es mi identidad musical. En Colombia, por ejemplo, saben cuál es mi identidad musical porque no conocen solo un tema. Conocen, por ejemplo, tengo por lo menos más de 30. Tu carta sobre la mesa es un éxito. De hecho, fue el tema hermano de Mi Eterno en Venezuela. Ya, David, eso, ténmelo ahí. Por favor, guárdamelo que vamos a regresar en la segunda parte porque la gente nos está pidiendo esa canción Mi Eterno. Sí, que te sientes identificado y toda la gente la ha cantado. Usted tiene voz de locutor. Ah, sí, claro. Hice radio. Sí, tú estuve haciendo radio. Preséntela para que el ingeniero Jorge Icar ruede el video. Bueno, mis queridos amigos, y para ustedes, Mi Eterno de Davis Bravo. Y para ti, Davis Bravo. Cansado de estar aquí, mi apresa, mi miedo infantil. Si te tienes que ir, vete de una vez y ya, tu presencia sigue aquí. Y no me abandonará, herido sin curar, un dolor tan real, tanto que el tiempo no podrá borrar. Si lloraste, yo te quise consolar. Si gritaste, yo te quise apaciguar. Tu mano lo he querido soltar, todo es tuyo aún. Solías fascinarme con tu resplandor de luz, ahora me ato a la vida que dejaste en mí. Tu rostro va, rayéndome tu paz, tu voz acarició, toda mi felicidad. Herido sin curar, un dolor tan real, tanto que el tiempo no podrá borrar. Si lloraste, si lloraste, yo te quise consolar. Si gritaste, yo te quise apaciguar. Tu mano lo he querido soltar, todo es tuyo aún. Vení, trate de decir que no estás aquí. Aquí, más tú sigues en mí, estuve muy solo hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Lleva. Si lloraste, tus lágrimas, mi amor, secaré. Si gritaste, si gritaste. Todito tus gritos, yo los voy a callar. De tu mano, pero que yo, que yo, que yo, la voy a tomar. Todo es tuyo aún. Paúl. 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 Si lloraste, yo te quise consolar. Si gritaste, la amor ya pasó, no quiero más dolor. Paúl. Paúl. Mi amor que todo Fue mi error Es tu amor Volvemos amigos con Salsa en línea Christian, ¿qué le pasa? Estoy feliz porque tenemos aquí A un artista considerado Respetable Y sobre todo A mí me ha dejado maravillado con la entrevista que nos está dando Usted me ha dejado maravillado Es muy alentador tratar con usted Por segunda vez, mi querido Gracias por estar con nosotros El tema Mi Eterno, ya lo escuchamos Y el tema Tu Carta Sobre la Mesa Tu Carta Sobre la Mesa Es letra mía Y fue basado en una historia Compartida A un personaje le estaba ocurriendo esto Y cuando empecé A escribirlo, pues a mí me terminó Curriendo el resto Pero siempre que me pregunto Tu Carta Sobre la Mesa, también me preguntan ¿Pero por qué hacer un tema así? Y yo pienso, bueno, que hay tres cosas que yo tomo para componer Lo primero es, pues, la cotidianidad De las personas De cómo viven Sus vivencias De ellos Obviamente, pues, está la vivencia personal O parte de ella Porque a veces nosotros O metemos un poquito de más O metemos un poquito de menos Pero casi exacto es muy difícil Llevarlo Sin embargo, uno trata de hacerlo Y lo tercero, pues, un poco también de imaginación ¿Cómo termina la historia? Esa es la pregunta que yo siempre me hago ¿Cómo termina esta historia? Entonces, pues, trato de mis composiciones Por ejemplo, en el caso específico De tu carta sobre la mesa Están esos tres elementos Muy buen tema Sí Definitivamente De hecho, es el único tema Que me mueve las emociones en la tarima O sea, es el único tema Que yo puedo decir Que me hace llorar en tarima Pero es por el grado de compenetración De vivencia que tú viste No, más que de vivencia De sentirse identificado De sentirlo Exactamente De eso O sea, de cómo lo siento Interiorizarlo Es correcto Entonces, al cantarlo Es como estar viviendo la historia Una y otra vez Te voy a topar un temita Porque ya aparte de que me ves acá Yo les dije Esa vez por micrófono Les dije Cuando llegaron con el señor Chocop Tú me ves acá Sí, pero allá me vas a ver De otra manera Detrás del micrófono Sí, allá estaba más deportivo Sí, por supuesto Estaba poniéndole música Hago programación musical Hace muchos años Entonces, yo estaba confundido Con un talento ecuatoriano acá Cantaba tu tema Mi Eterno Y es tanto así Él me decía No, es mío El tema es mío Y cuando hubo Cierta vez hubo Cierto problema en redes sociales No sé si a usted A oídos suyos llegaron De que otra persona Estaba prácticamente Plagiando su tema Sí, sí, sí Claro Eso siempre nos llega De una u otra manera Sin embargo Te voy a decir una cosa Yo pienso Que cuando usted Está hablando de identidad Yo creo que yo tengo Unos rasgos característicos Dentro de mi concepto musical Que son muy difícil De imitarlos como tal Yo por eso más bien Si realmente lo logró imitar Lo aplaudo Y le digo Wow, debe tener tremendo talento Como imitador pues Pero es difícil Imitar cuando A alguien que ya tiene De alguna manera Una identidad Que tiene un color Una tesitura por ejemplo O un tipo de voz Y poder hacerlo Bueno pues Yo se lo aplaudo Sin embargo Bueno pues Si la pregunta sería Si me molestaba O no Pues la verdad no Pienso que De alguna manera Pues es parte Del haber colocado O de haber llegado O haber tocado De alguna manera También la vida de él Con mi producción Y ahora Colombia Perú Puerto Rico México Hacen el yo me llamo Si Entonces Por un lado bien Y por el otro lado Dice de pronto La textura musical Del artista Yo Tengo la grada De conocerlo Al muchacho Buen muchacho También hace música Y tiene un muy buen Registro vocal Lo que pasa Es que yo Nunca vi un video suyo Y ahora Cuando ya hizo mi eterno Ahí ya digo Bueno y Este no eres tú Bueno Fíjate Fíjate de algo Que estás tocando Yo Este Tuve un sobrepeso Como es alrededor de Yo creo que tenía como 16 o casi 20 kilos De sobrepeso De hecho bueno Pues ahora me estás viendo Y vas a ver el video Y obviamente me vas a decir No pero ese no eres tú Claro que sí Y pues Ese video lo tuve que hacer así En ese momento Precisamente porque No era solamente aquí en Ecuador Era en Venezuela Era en Colombia Era en todos lados El tema fue un boom Desde el momento en que salió Y obviamente No había un rostro Para ese tema Porque Es un tema De un completo Desconocido Un loco Que se metió 8 meses En un estudio De grabación Sin salir Sin ver luz del día Y pues Mete ese tema Y entonces pues Y cuál es la cara Entonces muchas personas Yo creo que vieron Como una oportunidad Que no es una oportunidad En realidad Y a muchos confundieron Y a muchos confundieron Y pues Pienso bueno Que cada quien Tiene lo que merece En realidad Y yo creo que Yo sembré Y yo cosecho Como lo dice el máster Aquí hay Aquí hay una tripleta De lujo Y podemos darnos los cambios José Salsatino Otro programador Y conocedor musical José ¿Qué tal? Muchas gracias Por la llegada acá A Salsa en Línea Aquí hubo Un pequeño Discusión Entre los programadores Hace un tiempo Por tu canción Ya Porque nosotros La conocimos como Bravo y Calderón Correcto ¿Verdad? Y era Mi Eterno Y de repente apareció Davis Bravo Ya Mi Eterno Entonces empezamos Nosotros a conversar Bueno, ¿cómo es esto? ¿Es Bravo Calderón? ¿O es Davis Bravo? Sí ¿O es la orquesta de Bravo? Y Davis se quitó el nombre Entonces no sabemos Qué hacer Explícanos realmente Qué es que pasó Bueno, fíjate una cosa O sea, yo tenía Esto son dos o tres cosas Que te voy a decir Pero vamos a empezar Por lo primero Los temas que se hicieron Siempre fueron temas La mayoría Composiciones de Davis Bravo De hecho, vas a conseguir Mi producción Por lo menos un 70% De los temas Son de mi autoría Obviamente Hay también compositores invitados Que son muy pocos En realidad Porque es lo que te digo Pues yo trato De mantener mi concepto Y pues todo lo que se vaya a hacer Así sea otro compositor Tiene que entrar En mi concepto musical Entonces por eso Es que decía Nancy Que bueno Entonces tiene que ser difícil Sí, quizás sea un poco difícil Pero el que tiene esa magia Pues seguramente De hecho, en el disco anterior Yo había hecho Un tema de un De un compositor venezolano Llamado Arqui Y ahora mismo El tema que estoy promocionando Pues no es un tema mío Y tengo temas Dentro de la nueva producción Es un tema de también Arqui O sea, que él logró Dar con ese concepto Y pues Me pareció un compositor genial Y por qué no hacerlo Pues Aparte de eso Pues obviamente También hay cover Como es el caso Por ejemplo De Mi Eterno Que son versiones Que no es que las hacemos Que por lo menos en mi caso Yo no hago el arreglo Pues Al pie de la letra Le pones tu esencia Si tengo que poner Mi identidad Y eso fue lo que hicimos Entonces Tocando el tema De Bravo y Calderón Básicamente Todo ya estaba planteado El asunto es que A raíz de reuniones Pues con la orquesta Los músicos Que ya iban a formar Parte de mi orquesta Pues Nació el hecho De querer hacer Una orquesta Que acompañara De alguna manera A esos artistas internacionales Que es el caso De Galé Por ejemplo En Colombia Que pues Galé Es una orquesta No solamente es Galé Querías una orquesta Que haga acompañamiento En Puerto Rico La Puerto Rican Power Que era la que acompañaba A todos los artistas Que llegaban Acá en Colombia Galé Correctísimo Porque si Habían orquestas Que acompañaban en Venezuela Pero no una orquesta Que tuviera el nombre Como base Pues o sea Que se supiera Que era una orquesta Para acompañar Sabes que quiero esa orquesta Porque ya acompañaba A otros Entonces Esa era mi primera intención El asunto es Que en esa intención Uno de los músicos Pues me solicita ayuda Pues había tenido Un pequeño Él tocaba con otros Cantantes También conocidos allá Pues al parecer Le hubo como un maltrato Tenía sus hijos Y todas sus cosas Pues y yo siempre He tratado de ser Como yo le digo A Michelle Planchard Que es el manager Acá en Guayaquil Aquí en Ecuador Yo le he dicho Lo siguiente O sea Yo puedo hablar Con el más pequeño Como puedo hablar Con el más grande Y a mí ni me hace Ni me quita ¿Me entiendes? O sea Sencillamente Pues es poder compartir Es poder saber Cuáles son las situaciones Cuáles son las cosas Y en qué puedo yo De alguna manera Colaborarle O de alguna manera Pues hacerlo crecer Ese fue el caso El asunto es que Lamentablemente Hay personas Que no No te lo agradecen Pues y aunque tú No lo hagas Porque te lo agradezcan Aparte de que no lo hacen Pues sencillamente Tratan como más bien De hundirte O de pisotearte Pero a cada quien Lo que merece Pues sencillo Entonces cuando Bravo y Calderón Sale Sale por causa De esto que te estoy mencionando Yo agarro a este músico Le digo tranquilo Vamos a hacer algo Yo te voy a nombrar En la orquesta Te voy a nombrar Vamos a sacarlo Bravo y Calderón Para que tú abras Y tengas tu propia Ya cuando decidamos Pues deshacer la orquesta Pues obviamente tú abres Y yo abro por mi lado Y eso ocurrió en Venezuela Con una orquesta Que se llamaba Silvay Guerra Y pues de ahí Yo tomé esa Porque Bravo y Orquesta Todavía tiene Tiene unos temas ¿Verdad? Creo que salió después Lo que pasa No No Fíjate una cosa Te voy a plantear esto Porque esto te va a gustar Yo sé que estamos limitados El tiempo Pero voy a tratar De reducírtelo Escucha lo que te voy a decir Una vez que ocurre esto Yo le digo a esta persona Bueno Vamos a hacer algo Porque me ofendió Pues yo me sentí ofendido En ciertas cosas Que me dijo Que yo le había robado Que yo esto Por unos eventos O unos conciertos Y esto es primera vez Que lo digo así Abiertamente Para que lo sepa Pero como se han ganado eso Ustedes Con las preguntas Que han hecho Pues obviamente Me abro con ustedes Y esta persona me dice Un día A un evento Yo siempre fui el intérprete De todas las canciones De todos los temas De Bravo y Calderón Que él no quería ir Y yo le digo Pero ve para que te vean O para que sepan Que tú estás ahí O lo que sea Pues no Decidí yo irme Y resulta que me envió Un mensaje Y me dice que yo le estoy robando Que ese concierto Que era de promoción Yo lo iba a hacer Cobrando dinero Y yo le dije En el mensaje Le dije Yo voy a hacer Que yo no leí este mensaje Y el mensaje De respuesta de él Fue No, no Léelo y vuélvelo a leer Porque te lo digo Que tú me estás robando Y yo le dije Hermano Hasta aquí llegamos Y hasta ese día llegamos Se cortó Se cortó la mitad De relación Laboral Fíjate Pero no llegó ahí De paso Pues una amiga Que era conocida De él también Me había dicho Pues que Que él estaba buscando Registrar los temas Que eran mis canciones Y La orquesta como tal También registro Que incluso ya había Iniciado cosas Yo tuve que ir a probar Pues que yo era David Bravo Y que estos eran temas Gracias a Dios Los tenía registrados Entonces pude demostrar Eso Hice el registro O culminé el registro De la orquesta Bravo y Calderón Pero no fue lo único Que hice También hice el registro De David Bravo Y su orquesta David Bravo Hoy vamos a tener Disculpa Que te corte Porque el reloj Nos mata Nosotros Y los directores Allá nos quieren fusilar Hoy tenemos evento Y tu presentación En esta noche Sí A su gente No, no Pero yo tengo Antes de que invite Por supuesto La expectativa Del concierto Me imagino que Como en toda ocasión Siempre un concierto Crea esta especie De misticismo No sé lo que me voy a encontrar El público ecuatoriano Salsero, no salsero ¿Qué es lo que puede Escuchar esta noche? ¿Queremos escucharlo un poquito? Mira, yo creo que van a escuchar Éxitos Sencillamente van a ir A escuchar éxitos Y no solamente esto Sino que vamos a recordar Un poco lo que es Mi Eterno Y lo que va a seguir Siendo mi Eterno Así que bueno Yo los espero allá Se puede decir el nombre Incluso Bueno, vamos a estar hoy En un concierto Exclusivo Íntimo En el rincón Caliente Usted a las 9 de la noche Esté allí Porque eso va a estar Lleno Así que bueno Los espero Algo de capella Claro que sí Si lloraste Yo te quise Consolar Ahí vamos Y lo demás Bueno, pues lo cantamos allá Por supuesto Así que todos invitados Allá al rincón caliente En la alborada Donde va a estar David Bravo Con mi Eterno Con tu carta Sobre la mesa Y muchos éxitos más Seguimos Jorge Hicard Con un video musical Y volvemos Tú y yo somos protagonistas Pero qué te pasa bebé Sí Tú y yo somos protagonistas Pero del pasado No encuentro Que ya no eres mi nena Y pienso que no es justo Sabiendo que no puede ser Lo cierto es que he encontrado Una manera Para hacerte comprender Que ya no te amo No te amo Ya no te amo Sé que te sientes muy triste El trago amargo ha llegado Pienso que debes continuar tu vida Aunque no sea a mi lado Hoy nuestra historia define Punto final al pasado Solo brindemos sin decirnos nada Que ya todo está hablado Y sé que me amas Que me quieres Pero es que ya existe otro querer Quien en cuerpo y alma se ha entregado Me ha sabido comprender El tiempo que pediste ha caducado Y vino con otro querer Ya no te amo Aunque suene fuerte Es preferible Que ya no te vuelva a ver Nos hacemos daño Y pienso que no es justo Sabiendo que no puede ser Lo cierto es que he encontrado Una manera Para hacerte comprender Que ya no te amo Que ya no te amo No te amo Ya no te amo Ya no te amo Y parece que has olvidado Que no fui yo quien de ti se había alejado Cuando me pediste un tiempo No pensaste que no volvería a tu lado Un amor nuevo ha llegado Que si sabe lo que valgo Que curó mi corazón Y me ha levantado Somos protagonistas de un pasado Y nunca te importó mi corazón Conmigo tu jugaste Al marcharte Y ese fue tu máximo error Somos protagonistas de un pasado Sabes que todo se acabó Ya no hay amor ¿Por qué intentarlo si ya todo terminó? Somos protagonistas de un pasado Oye bebé Tu amor Es un recuerdo del ayer La historia ya leída en el papel Que no Ya tú sabes quién soy Y para ti Davis Bravo Ya no te amo bebé Ya no te amo No insistas más Todo terminó Todo se acabó Deja de buscarme por favor Ya no te amo Que si te duele Como te duele Así me dolió a mí Ya no te amo Y es que Ya no Ay amor Ya no te amo Mejor entiende Ya no te amo Música 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 Música